Las acciones que llevamos adelante con el Cardenal Amarillo en la Fundación Entema Iken están bajo el marco del programa Extinción Cero. Este es un programa que lanzó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estamos trabajando en conjunto con otras organizaciones, con la Universidad de Buenos Aires, Aves Argentinas y la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente. Hoy, juntos participamos en el programa de conservación. El programa Extinción Cero intenta hacer acciones para la conservación de especies críticas de nuestro país, particularmente el Cardenal Amarillo, es una especie que se encuentra en peligro de extinción en nuestro país y es víctima del tráfico ilegal, de la comercialización, sobre todo de la venta de estas especies, de estos individuos como mascotas. Debido a esta principal amenaza, la población en vida silvestre ha disminuido enormemente y hoy estamos bajo serios problemas para poder recuperar esta especie y las poblaciones en la distribución de las distintas provincias del país. De estos animales, para empezar el proceso de recuperación, ¿qué consiste? En una primera evaluación de un médico veterinario junto con personal especializado para ver en qué condiciones llegó ese animal y después se le va a hacer una limpieza para tratar de estabilizar estos parásitos que normalmente tienen los animales. En esta situación de estrés que están viviendo, se los aloja en un recinto adecuado donde pueden empezar a ejercitar. El rol que nosotros hacemos es prepararlos para una pronta liberación. Que los animales pasen por un proceso de musculación donde se los evalúa con el trabajo de las voluntarias, se evalúa que tengan un estado bueno de musculación y capacidad de vuelo, que puedan alimentarse bien, que tengan interacciones positivas. Las tareas que realizamos como voluntarias es monitorear los comportamientos de los individuos. Lo principal es ver que los individuos estén aptos para ser liberados, que es la finalidad del proyecto. Después, aparte, se observan si hay algún otro tipo de comportamiento que esté fuera de lo normal y así saber cómo manejar ese individuo en particular. Cuando los animales ingresaron a Fundación Temayquén, se les hace un chequeo, un chequeo médico, pero además también se les extrae una muestra de sangre. Se deriva a un grupo de la Universidad de Buenos Aires, que es el Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, y ellos analizan y nos determinan cuál es el origen geográfico. Y la sugerencia sería liberarlos, liberar cada uno de estos animales según su lugar de origen. Como es un animal tan territorial y tan agresivo, tuvimos que planearla y hacer una liberación de machos cada, por ejemplo, un kilómetro, para poder aumentar su probabilidad de que les vaya bien en su hábitat, darles una chance de que tengan sus territorios. En esta próxima etapa lo que vamos a hacer es un seguimiento de los cardenales usando radiotelemetría. Parte de ellos fueron instrumentados con radiotransmisores. Vamos a seguirlos con unas antenas y vamos a ver cuál es su comportamiento una vez liberados, después de un tiempo de cautiverio. Lo excepcional de este programa es que tenemos desde el principio de la historia hasta el final de la historia. ¡Suscríbete al canal!